Quieres un poquito amor a ti Porque me lo pide el corazón Dirán que no puedo soportar Al estar tan lejos de tu amor Y al mirarte veo que eres flor De una planta que no voy a alcanzar Quiero que no cambies de color Cuando yo me acerque a darte amor Yo sé que tú me darás amor y paz Y así hasta el final te amaré O bien quisieras Yo sé que tú me darás amor y paz Y así hasta el final te amaré O bien quisieras Piensa que sin ti yo moriré No me niegues vida a tu calor Mira que me siento enloquecer Cuando yo me acerco a darte amor Y al mirarte veo que eres flor De una planta que no voy a alcanzar Quiero que no cambies de color Quiero que no cambies de color Cuando yo te voy a conversar Yo sé que tú me darás amor y paz Y así hasta el final te amaré O bien quisieras Oh 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 yeah oh 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 Gracias.